Hoy la liturgia nos recuerda que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. No hay más sacerdote que Jesús. Y si aquí en la tierra le llamamos sacerdotes a algunos hombres que recibieron ese regalo, es solamente porque participamos de ese único sacerdocio que es el de Cristo. Por eso somos simplemente unos sacramentos, es decir, unos signos de esa gracia de Dios que es infinita. Gracias Señor por ser nuestro sacerdote, por ser ese pontífice también entre Dios y los hombres, por no abandonarnos, por dejarnos a tus sacerdotes y concédenos cada vez más y más santas vocaciones. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.